Nota, ver un anime me inspiró para meter acróbatas en un capítulo pues me encantan juju, la historia y todo es de mi imaginación tontina jaja y espero que os guste muchísimo. Pokémon Alma capítulo 7, entre trapecios y acrobacias. Aquella mañana tras dejar la puerta en perfecto estado, tomaron algo de comer antes de seguir con su viaje, Yoa se sentó junto a Kai ya que normalmente lo hacía al lado de Misa. Decidida posó su manota en el brazo de aquel joven mirándole con una carita algo triste. ¿Algo te sucede Yoa? Verás, es que quisiera contarte todo de mí, no es justo que Misa y Hugo sepan pero tú no. Solo, trato de ser más abierta con todos jeje. Cuéntame, estaré encantado de escucharte. Y Yoa le contó todo, desde lo del acoso en su escuela, hasta lo de sus padres ignorando su existencia y no valorándola. Bueno, eso es todo lo que quería contarte jeje. En esos momentos ella no esperó que Kai le diera un gran abrazo haciendo que su corazón se acelerara. Kai. Gracias por desahogarte también conmigo. Le dijo separándose de ella para llevar su mano a su mejilla haciendo que ella algo roja, clavara sus ojos en los suyos. Eres una Pokémon admirable, ya sabes que sufrí y acoso también y acabé por olvidar esa personalidad alegre que tenía pero tú, siempre eres tan adorable. Kai, gracias por pensar así de mí la verdad, y es que, adoro todas tus maneras de ser, aunque por ahora conozca pocas, me encanta tu amabilidad y la bondad de tu alma. Kai le sonreía y ella sentía que se enamoraba más y más. Fue Hugo el que rompió ese momento. Chicos, estuve pensando, ¿por qué esa gositel decidió tomar parte de la personalidad de Joia? De alguna manera ellos nos observan, quizás con magia o algo como las brujas en las películas con su bola de cristal. Eso es espantoso, entonces se supone que nos ven en el baño y en nuestros peores momentos. Decía Misa tapándose los pechos nerviosa, Hugo le respondió. Estoy más que seguro que nos han visto haciendo muchas cosas, por mí que me miren todo lo que quieran, no tengo pudores ni nada que ocultar aquí. Eres un chulo Hugo, un completo chulo, a ti te dará igual que te vean pero a mí no, bastante me esfuerzo en tapar mi cuerpo con ropas de hombres como para que me miren mientras me doy un baño haciendo pis. No niego que soy algo vanidoso pero, no podemos vivir con miedo constante por lo que puedan ver. Estando aquí debemos acostumbrarnos a que un montón de ojos se clavarán en nosotros en cualquier momento. Siento que hasta ven nuestra mente y así saben nuestros miedos y virtudes. Chicos, cada vez pienso más que esas voces que me acosaban aparecerán para atacarnos. Lo malo es que no podremos saber cuáles serán las intenciones de los seres que nos vayamos encontrando en este mundo. Solo mirad que tonto fui con lo de Ariana. Decía Kai mirando sus manos sintiéndose decepcionado consigo mismo, Hugo trató de animarle con sus palabras mientras fumaba un poco. No eres un tonto, solo alguien que peca en bondad y algo inocente pero eso no es ser tonto. Debes rebuscar en lo más profundo de ti, si eres capaz de sacar la maldad de los poseídos, de alguna manera debes tener la habilidad de sentirla en los Pokémon que nos encontremos por el camino. Tienes razón, me va a costar pero, tengo que intentar sentir esas cosas. En fin, vámonos yendo. Oye, ¿por qué no tomamos hoy un autobús o algo? La verdad que quedé cansada de la pelea de ayer y no tengo ánimos de caminar. Les dijo Misa tomando su mochila. Pienso lo mismo, además así comprobamos cómo es montar en un autobús de este mundo. Termino por decir Kai algo más animado. Y así fue como los cuatro se dirigieron a la estación de autobuses, en el mapa vieron que su siguiente destino era una ciudad llamada Karela. Ya adentro, se sorprendieron bastante pues no era muy diferente a los autobuses humanos. Las puertas de entrada y salida eran más anchas y altas, el autobús en sí era alto, había asientos normales y otros más grandes y espaciosos para los Pokémon de mayor tamaño. Ya en camino, Joa se puso a cantar un poco pues se escuchaba la música de fondo que el conductor, un Golduck, había puesto. Allí había radios diferentes como en el mundo humano y canales de televisión, esas cosas les contaba Joa siempre cuando iban por las rutas. Ainz, creo que debo aclarar mi garganta pues he cantado mucho juju. Joa se levantó de su asiento para tomar una de las mochilas que habían dejado arriba y así sacar un zumo de vallas de los que compraban para los viajes. Justo lo fue a abrir en una curva y derramó un poco en el traje de un Pokémon llamado Greninja que había al lado, este era como una rana humanoide azul con una gran lengua y una gabardina color ocre claro a juego con los pantalones del mismo color. Señor, le pido disculpas, por favor, no era mi intención, me perdona. Le decía ella con una carita de ternura. No te preocupes, son cosas que pasan. Respondió él con una voz de ser un tipo muy serio y con su poder del agua, se limpió la mancha como si nada. Al fin a la hora, ya estaban en esa ciudad. Buscaron un hotel nada más salir de la gran estación de autobuses que había, con el móvil de Joa encontraron uno cerca a buen precio de tres estrellas. Tras dejar sus mochilas en las habitaciones, decidieron hacer turismo como hacían siempre al llegar a lugares nuevos. Ahí Joa pudo sentir que alguien les estaba siguiendo pues en sus picos notaba sensaciones, fue Hugo el que se dio media vuelta primero y vio a que el greninia de antes que nada más ser descubierto, se detuvo. Oye, ¿nos estás siguiendo cierto? Así es, es algo obvio. Kai fue el que preguntó ahora. ¿Quién eres? ¿Por qué nos estás siguiendo? El greninia se colocó la larga lengua que rodeaba su cuello como si fuera una bufanda y les habló. Mi nombre es Simon y tengo 37 años. Estoy aquí porque me dijeron que debía analizaros, no me apetecía en un principio pero como no tenía nada que hacer, pensé que seguiros un rato estaría bien. En ese momento todos tomaron su forma Pokémon mientras que eran mirados con asombró por la calle. No tengo intención de luchar la verdad si eso es lo que pensáis. Agotarme en estos momentos sería absurdo así que si me lo permitís, me marcharé por ahora. Y de un gran salto sorprendente, se alejó yendo por encima de los edificios. ¿Será posible? Ya tenemos otro enemigo más. Exclamó Nisa preocupada volviendo a su forma humana. Aunque, no sé. ¿Qué sucede pequeña damita? Bueno, no pude captar bien si sus emociones eran oscuras, no parecía alguien malvado. Debo mejorar mi poder ahora que soy de Ardebora, jaja. ¿Crees que puedan cambiar su esencia para engañarnos? Eso lo dijo Kai. No lo sé, normalmente son capaces de sentir si alguien es bueno o malo pero puede ser que haya Pokémon con mucho poder que puedan cambiar su esencia a su antojo. Pero, no pensemos más en esto, quiero ver esta ciudad y disfrutar por ahora. Así es Nisa, yo me sacaré un cigarrillo que así se disfruta más. Debemos ser cautelosos, pero tampoco hay que olvidarse de la diversión, ellos no van a estar pendientes de nosotros todo el tiempo, supongo que querrán analizarnos más. Les decía Hugo y después se puso a fumar, los demás no sabían qué pensar. Llegaron hasta una zona muy bonita llena de árboles y con un gran edificio que parecía ser alguna especie de lugar en donde se celebraban actuaciones así como en los circos. Un Pokémon llamado Mianful les vio y enseguida corrió a ellos. Este era como un armiño del tipo lucha de colores rojo y amarillo y su cuerpo se veía muy lastimado. Madre mía, es la primera vez que veo humanos, esto es tan genial, seguro dais suerte o algo jeje. Nisa se agachó para ponerse a su altura preocupada al verle así de herido. Oye pequeño, ¿por qué estás así con tantos rasguños? No es nada, solo exceso de entrenamiento jeje. Te ves muy heridito, déjame sanarte un poco. Dijo ahora yo ahí con sus manos, usó su poder de cardeboar, fue pasándolo por todas las heridas sanándolas bastante. Sus manos y pies eran los más lastimados. Después, Kai sacó un zumo para que lo bebiera. Muchísimas gracias, sois geniales en serio, ¿cuáles son vuestros nombres? Y tras que todos se presentaran, él dio un saltito lleno de emoción. Qué guay madre mía, de verdad que estoy muy emocionado jeje y bueno, yo me llamo Paulo y tengo 11 años. Estaba así de rasguñado porque llevo toda la noche practicando mis habilidades como trapecista. No me digas, entonces ese lugar de ahí, ¿es un circo o algo? Le preguntó Misa con mucha curiosidad. Así es, es la compañía Luces de la Noche, ahí trabaja mi mamá y es una de las artistas principales, su nombre es Ellen. He practicado mucho para impresionarla y que me deje actuar, es que... En esos momentos, Paulo miró al suelo con una carita de tristeza. Algo malo ha pasado. Esta vez fue Hugo el que le preguntó. Así es, la mejor amiga de mi mamá, Marlen, la miaustir de acrobacias geniales, tuvo un accidente hace unas semanas y ahora no despierta, ella lleva dormida en el hospital mucho tiempo. Ella junto a mi mamá, eran increíbles en el escenario. Siempre juntas mostrando los mejores espectáculos pero, mi mamá ya no quiero salir a escena por el dolor y no quiere que yo practique porque parece que tiene miedo que algo me pase como a Marlen. Desde que ellas no aparecen, las visitas han bajado. Si no fuera por Calisto, quizás todo se iría al carajo. Él es como mi hermano mayor, un Delfox increíble. Jeje, aunque es algo presumido pero con razón, es demasiado apuesto. ¿Os gustaría venir a verle practicar? Claro que sí, las acrobacias y esas cosas me encantan y me gustaría aprender. Misa parecía muy emocionada diciendo aquello, los cuatro fueron a ese lugar, en una de las salas, estaba un hermoso Pokémon alto, con aspecto de zorro, este llevaba poco pelaje en su cuerpo, sus piernas estaban vestidas con unas mallas negras y tenía un físico atlético. Sus acrobacias en el trapecio eran maravillosas y llenas de elegancia, Misa abrió sus ojos como platos pues era algo que siempre le había fascinado. Cuando Calisto se dio cuenta de que había alguien mirándole, de un salto bajó hasta donde ellos estaban y primero tomó la mano de Joa para besarla. Mucho gusto señorita Gardevoir. Después fue a tomarla de mesa pero esta apartó la mano pues no soportaba a los tipos así. Hugo estuvo atento a aquello. Perdón por ser tan lanzado, es que, es bueno encontrarse con tales hermosuras que quieran admirar mis acrobacias además, nunca antes vi humanos y he de decir que estoy muy sorprendido. Por cierto Paulo, hace rato te vi salir de aquí, ¿has seguido practicando por tu cuenta? No lo puedo evitar ya lo sabes. Mientras que hablaban, no esperaron que una bella Pokémon viniera a interrumpirles. Esta era una Mian Shao, lo bueno es que en sus ratos libres habían estado memorizando a los seres de ese mundo y ya no necesitaban que Joa les fuera diciendo las especies. Las Mian Shao eran también como armiños pero de aspecto elegante, sobre todo esta que tenía un cuerpo y rostro hermosos, su pelaje era muy blanquito con zonas color lila y amarillo pastel. Ya era hora de que volvieras, mírate, estás todo sudado Paulo, debes darte un baño. Mamá, es que he estado practicando mucho para que me veas. Decía él con una gran sonrisa lleno de alegría, pero la reacción de ella fue todo lo contrario. ¿Cuándo te entrará en la cabeza que nunca saldrás a escena? Da igual todo lo que practiques, ahora por favor, ve a darte un baño que debo atender unos asuntos. Y ésta se marchó, Calisto se agachó para posar su mano en su pequeño hombro, Paulo tenía muchas ganas de llorar pero se estaba conteniendo. Anda y vete a duchar, no le des muchas vueltas a lo que tu madre dice, tarde o temprano ella volverá a ser la de siempre. Paulo no dijo nada y se marchó de allí, Calisto se quedó hablando con ellos sobre cómo era su mundo y cosas por el estilo hasta que Paulo regresó y se sentó en los bancos junto a Joa. ¿Cómo te sientes ahora después de la ducha? Bueno, yo, yo. Pero Paulo no logró decir nada porque terminó por llorar. Joa no pudo contenerse y se abrazó a él. Tranquilo, sé que debes sentir, todo mejorará ya verás, estoy segura de ello. ¿Sabes? Quiero aprender a saltar jeje, pero, soy torpe para los deportes y cosas así así que, quiero que me mires como lo hago para ver si está mal o bien. Esta se puso en pie y tras dar una bonita vuelta como una bailarina, intentó dar un salto pero cayó del revés, su ropa interior quedó al descubierto y esta avergonzada dio un gritito. Ah, qué pena, me visteis todas las braguitas, soy tan torpe. Ya sé, y si me pongo unos pantalones encima, así no se me verá nada, jaja. Todos reían, más cuando con teletransporte fue al hotel y sacó de la mochila de misa a unos vaqueros y al regresar, se puso a intentar hacer algunas acrobacias acabando de las peores posturas. Paulo reía mucho olvidándose del llanto y todo mientras que aquel grenilla llamado Simon les observaba desde una ventana en lo alto, especialmente a Joa. Ah, jaja, nunca vi a un agardewar tan graciosa, lo normal es que sean más calmadas pero tú eres genial, de verdad que me has hecho de reír un montón. Ese era mi propósito, juju. Qué bueno que ya dejaste de llorar. De verdad que deseo salir a Sten algún día, quisiera que mi madre pudiera entenderme. Kai llevó su mano a una de las de este. Estoy seguro de que lo entiende pero por ahora está dolida por lo de su amiga y algo asustada. Debe amarte mucho como madre, por eso su preocupación. Supongo que tiene su razón, espero que pronto logre volver a ser la de antes. Marlen es alguien más que importante para mi madre. Y mientras hablaban, a misa se le ocurrió una idea y no dudó en decirles. He pensado algo, ¿y si vamos a ver a Marlen? He visto mucho en dramas que los pacientes en coma que no pueden despertar, pueden escuchar todo en sueños. Si ella logra despertar pronto, podría decirle lo importante que es para Paulo esto del espectáculo. Si es su mejor amiga la que la alienta, seguro logra perder el miedo. A todos les pareció una gran idea. Tú no vienes Calisto. Le dijo Paulo, este había estado en silencio todo momento aunque había reído un poco con las gracias de Joa. No, me quiero quedar entrenando más, ya sabes que soy duro conmigo mismo. Lo entiendo jeje, en fin, vámonos ya. Para llegar antes, tomaron un autobús urbano, allí dentro como siempre pasaba, se les quedaban mirando. A los 20 minutos llegaron al hospital en donde Marlen estaba. Chicos, yo creo que me quedaré afuera esperando, los hospitales nunca me ha agradado. Les dijo Hugo. No te preocupes, solo no te alejes para no perderte. Respondió Kai y después entraron para ir hasta la habitación de aquella Miaustic. Paulo se puso a su lado tomando su pequeña manita gatuna. Marlen, estoy aquí con unos amigos humanos que he conocido. Sabes. Sería maravilloso que pudieras despertar ya para que los veas. Decía él y de nuevo, lágrimas resbalaban por su carita. Recuerdo cuando me ayudabas a dar saltos más potentes, también cuando a escondidas comíamos dulces sin que mi madre supiera. Tú y yo somos adictos al azúcar jeje. Te echo de menos. Te agradezco tanto por haberme enseñado tantas cosas estos años, eres alguien genial para mi madre y para mí pero, ella, ya no quiere subir a los escenarios, yo deseo que vuelva, es su vida, su alma, el estar ahí y tú lo sabes mejor que nadie y en fin. Eso quería decirte. Por ahora, me iré. Ojalá pronto abras tus ojos. Ahí soltó su mano para volver con los demás. Yoa le preguntó si estaba bien con su manera tierna de costumbre y este le dijo que no se preocupara, que quería llevarles por la ciudad un poco. Llegaron hasta un local y decidieron que sería un buen lugar para cenar, Paulo sacó su móvil y le mandó un mensaje a su madre para decirle que cenaría con ellos. Después hablaron de muchas cosas, de cómo era el mundo humano, por ejemplo. Me gustaría que el tiempo que os quedéis aquí vengáis a verme un rato aunque sea. Pasado mañana habrá un espectáculo en la noche y sería maravilloso que vinierais a verlo. Te lo prometemos, iremos encantado Paulo. Le dijo Kai con su manera de ser amable. Estupendo, entonces, yo os regalo las entradas jeje. Yoa enseguida le dijo que no. Yo pagaré por ellas, no es justo, queremos ser como espectadores normales porque os lo merecéis todo por el esfuerzo. Además iremos como Pokémon para que la atención se centre en vosotros. Añadió Hugo. De verdad que sois tan geniales, os admiro demasiado. Venga, vamos a seguir comiendo y hablando del mundo humano. Y ya sobre las nueve y media decidieron volver al hotel, dejaron a Paulo en el edificio de la compañía Luces de la Noche y regresaron para descansar de tanto caminar por la ciudad. Ya en la tercera planta, Misa intentaba abrir la puerta de la habitación sin resultado alguno. Fue Hugo el que la detuvo tomando su manita con la suya. Esta no es tu habitación, Misa. Mira el número que lleva. ¿Acaso querías dormir conmigo? Anda ya, es solo que me confundí de habitación porque soy mala recordando cosas y ni miré la tarjeta. Me voy con Yoa a la mía y no pienso cosas raras. Hugo sonrió mientras que ella entraba ya en su habitación y después se metió en la suya con Kai. Parece que la relación con Misa va mejor. ¿Qué piensas? Que quisiera leerla como un libro pues. Sigue siendo tan misteriosa para mí. Después de todo, yo también lo soy, como un libro que apenas se deja leer pero, ella, a veces siento que desea que me funda entre sus páginas de una vez. Es una chica llamativa. Decía él mirando al techo tirado en la cama. Kai se pumbó a su lado ya en calzoncillos con una camiseta cómoda nada más. Yo para ti debo ser como un libro abierto jeje, siempre me libero de todo con vosotros. Un libro abierto pero valioso que muchos parecen querer leer para entender lo más oculto de ti. Yo me siento un libro aburrido la verdad, cuando Ariana me dijo sus aenas, me sentí un poco mal. Quizás porque todavía no se ha hecho adicto a ti, pero estoy seguro que leerte más a fondo sería emocionante. Ella es ese tipo de mujer que detesto. Yo no sé ni qué tipo de mujer me gusta, nunca he pensado en el amor. En cambio, tú estuviste con dos chicas. Pero, no fue porque sintiera algo, solo por desahogo y eso es lo peor que pude hacer. Buscar diversión constante por olvidar mis problemas y lo que me dolía. Salir con mujeres que solo me gustaban físicamente, no llenaban mi alma. Puedo entenderlo aunque no haya estado con nadie. También me he dado cuenta que te preocupa misa más de lo normal, cuando pasó lo de Ariana, tú fuiste el que tiraste la puerta abajo. Supongo que gracias al amor quieres cuidar y proteger, eso lo he aprendido de Joa. La pequeña damita, de verdad que siento que es alguien muy especial para nosotros. Ella es tu tipo. Hugo se puso en pie para salir al pequeño balcón que había y fumar un poco. La verdad, considero que es preciosa, pero mis ojos la ven como si fuera una hermanita pequeña. Tu pregunta es por qué tus ojos la ven de forma distinta a la mía. Pienso que es una Pokémon bella pero, no sé de qué manera verla, solo sé que me agrada mucho su compañía. ¿Y Misa, es tu tipo? Me gustan las chicas femeninas y dulces pero, ella es como un reto para mí que me agrada cada vez más. Y, me parece muy hermosa. Kai ya no respondió, se imaginó de todo en su cabeza, que quizás Misa y Hugo podrían llegar a amarse algún día. También pensó en lo que era Joa para él pero no daba con la respuesta. Cuando Hugo se terminó su cigarro volvió a la cama con él. En nuestro mundo, que dos chicos duerman juntos era mirado raro, aquí me agrada porque todo parece más liberal. Dijo Hugo de nuevo mirando al techo. Lo mismo digo, a mí siempre me hizo ilusión irme de campamento y cosas así con amigos, hablar de todo, de nuestras vidas y comer mientras para dormir juntos después pero, ya sabes. Sí, no supieron apreciarte. Pero ahora estás con nosotros y estamos haciendo que todo lo que deseaba se haga realidad. Y siempre estaré agradecido por eso. En fin, voy a intentar dormirme. Que tengas buenas noches. Hugo se quedó despierto un buen rato pensando en su vida, ahora era el mayor del grupo, un hermano mayor y recordó al suyo, un chico muy trabajador de buen corazón que daba todo por él. Saúl, prometo ser un buen hermano en este mundo. Y una lágrima se le acabó escapando. Después se tapó con las mantas para lograr dormirse lográndolo a los minutos. Llegado el día siguiente tras desayunar, fueron a ver a Paulo, le encontraron entrenando duro con Calisto que nada más verles, lo dejaron todo para ir a ellos. Qué bueno que hayáis venido, estoy emocionado. Esa fue nuestra promesa. Le dijo Kai agachándose un poco para acariciar su cabeza. Después les dijo que iría a darse una ducha para que su madre no le regañara. Se quedaron a solas con Calisto que acabó por sentarse en uno de los bancos. Para mí este escenario lo es todo. Me gustaría tanto que los Pokémon que vienen a vernos entiendan mis deseos, lo que ansío mostrarles, mi amor por esto y el deseo de que todos disfruten. ¿Por qué te uniste a la compañía luces de la noche? Le preguntó yo asentándose a su lado. Hace muchos años, venía a menudo con mis padres a ver las actuaciones. Mi padre era alguien de dinero y podíamos venir cada sábado aquí. Yo me llenaba de emoción, es como si sintiera que por dentro de mí, yo había nacido para esto. Cuando mis padres se sentaban y admiraban a los acróbatas y al resto de Pokémon que actuaban, estaban tranquilos y felices, no discutían, era como si los problemas no existieran. Fui sumamente feliz porque aquí todo era maravilloso. Ver las acrobacias llenaba mi alma. Pero, mi padre perdió su trabajo, se hizo adicto a la bebida y mi madre se marchó un día tras terminar con el divorcio olvidándose de ambos. Practicar saltos y acrobacias era lo que me mantenía vivo y eso me hacía olvidar el dolor. Logré que me cogieran al ver mi talento y fui en ese momento el del Fox más afortunado. Pero, siento que no soy digno de todo. ¿Por qué? Si tú amas el escenario y tus deseos son muy lindos, hacer disfrutar a todos. Seguía diciendo yo a... No puedo decirlo porque soy un idiota. Por favor, no le digáis a Paulo esto, se pondrá muy triste y bastante tiene con lo de su madre. Nosotros no le diremos nada, deben hacer de ti el momento ideal. Eso lo dijo Hugo. Y cambiando de tema, ¿qué tal se os dan las piruetas? A mí más o menos, me gusta más pelear, dar patadas y cosas así pero las personas o Pokémon que hacen acrobacias me fascinan. Le respondí a Misa. Eso es algo fabuloso, debías probar a practicar unas acrobacias sencillas, yo puedo enseñarte. Misa aceptó, allí se pusieron a ello. Le resultó sencillo dar unos saltos, y tomando su forma de Pokémon, tenía más agilidad e impulso para darlos. Siendo Pokémon es como si tuviera más energía y potencial. Pero no debes descuidar tu otro cuerpo, ambos son importantes, saber defenderte de ambas maneras. Decía Calisto. Lo sé, sé que tienes razón Gigi. Yo estaba muy emocionada viendo a su amiga dar esos increíbles saltos y la daba ánimos junto con Paulo que ya estaba allí, Hugo la miraba también con curiosidad, Kai parecía calmado como de costumbre pero con su expresión amable. Después, aquel Mienfú les llevó para que vieran las demás salas y en una vieron a Ellen en un trapecio haciendo acrobacias hermosas. Las poses en el aire eran preciosas, como si desprendiera una luz. Paulo sentía mucha ilusión en su corazón viéndola de nuevo saltar. Esta al percatarse de que estaban allí se detuvo yendo a ellos. Paulo, ¿podrías irte un momento? Me gustaría hablar a solas con estos chicos. ¿Está bien mamá? Y en cuanto él se marchó, ella cruzó sus brazos. Como veis, no puedo olvidar una de las cosas que más felicidad me da. No sé qué hacer, si volver algún día o no pero, me duele tanto lo de Marlene. Ella y yo juramos que siempre seríamos compañeras desde que éramos pequeñas. Nunca la una sin la otra. Quisiera, desahogarme con alguien, espero no ser una molestia o algo por contaros mi vida. No se preocupe, nosotros escucharemos todo lo que usted desee contarnos señorita Ellen. Le dijo Hugo. Lo mismo digo, yo soy el primero que ama desahogarse y contar mi vida a todo el que me pregunta, es lo mejor, encontrar a alguien que pueda escucharte. Termino por decir Kai, ella pudo sonreír, así se veía muy hermosa. Está bien, os contaré sobre mí un poco. Cuando era joven, mis padres me echaron de casa porque mi sueño les parecía absurdo, ellos me despreciaron y me dejaron sola sin dinero ni nada. Fue Marlene, mi mejor amiga de la escuela la que me acogió en su casa. Ella era una mía hostil de una familia adinerada y me cuidó como una hermana mientras nos esforzábamos por lograr nuestro sueño. Ella me dio esperanzas en esta vida y ahora, solo mírala, ahí en una cama sin abrir los ojos. Tengo miedo de que no despierte nunca y miedo también por mi hijo. No quiero que algo así le suceda, veréis, él es como si no tuviera papá. Su padre fue alguien que nos abandonó, en cuanto supo de mi embarazo se fue lejos, Marlene es la única en mi vida que se ha quedado por siempre y no quiero que nada le pase, ahora está mi hijo que, tampoco deseo que él sufra por si algo me pasa en los escenarios. Esta no pudo más y con sus ojos llorosos les siguió contando. Es que, cada vez que recuerdo como la cuerda del trapecio se rompió frente a mis ojos, como ella cayó, se me parte el alma. Y yo, no pude alcanzarla para sostenerla. Me siento culpable. No me siento digna de seguir si ella no está. Y mientras lágrimas caían por sus mejillas, Calisto que había estado en la entrada escuchando a escondidas entró. K, Calisto, ¿estabas ahí? Ellen, no puedes dejar el escenario, no eres la Ellen que conozco si decides eso. No eres quien como para afirmar eso, chicos, gracias por haberme escuchado, ahora me marcharé. Esta se fue de allí sin tan siquiera mirar a los ojos de aquel del Fox que apretaba sus puños con fuerza. Paulo entró después y le tomó de la mano alegre. Vámonos todos a comer algo por ahí. Lo siento, no me apetece, debo practicar más y no tengo hambre. Y así sin más se marchó. Está tan raro últimamente, no sé, quizás por lo sucedido. Me preocupa mucho, es como mi hermano mayor pero no parece querer contarme lo que le pasa. Ten confianza en que podrá hacerlo tarde o temprano. Decía Kai para que se calmara, después fueron a comer y le contaron un poco sobre su madre ya que él insistía en saber de qué hablaron. Mamá ha sufrido mucho, mis abuelos no los conozco pero son unos tontos y mi padre también. La verdad es que me gustaría que acabara con Calisto ajaja, juntos se ven muy bien, ¿no pensáis como yo? Si lo creo, enseguida los empareje en mi cabecita al conocerlos. Son una pareja ideal, ambos elegantes y todo juju. Claro que sí Joa, aunque Calisto es 8 años más pequeño, pero mi madre aún es joven pues aquí vivimos bastante. Después de terminar de comer, se despidieron para volver al hotel para darse una lucha. Ya en la habitación, Joa se acercó a Mesa un poco nerviosa. Mesa, ¿te sucede algo? Es que, me encantaría bañarme contigo Jiji. ¿Juntas? Es que, me da algo de vergüenza que me vea desnuda, aunque ya lo hicimos en el río aquella vez pero, aquí no hay bañera que me tape. Porfa, porfa. Ahí está bien Jiji. Bien. Mesa se desnudó con algo de apuro, se dio cuenta de que estando en ese mundo, aún no le había crecido el vello pues ella estaba depilada cuando quiso morir. Por una parte eso era genial pero se preguntaba por qué razón sucedía eso, además todavía no les había visto afeitarse ni a Hugo ni a Kai. Hugo ya con 18 tendría que salirle la barba pero no parecía que fuera a suceder. Quisiera tanto quitarte el apuro de encima, al menos estando conmigo. Eres muy linda y nunca pensaré algo mal por verte, admiro tanto tu lindura. Me pone feliz que mi mejor amiga sea así. De verdad que eres tan diferente a las chicas humanas que conocí. ¿Ellas eran malas contigo? Sí, mucho, siempre era criticada y las tipas me envidiaban por mi maldita apariencia física. Me llevaba mejor con los chicos aunque muchos querían rollo conmigo solo por eso se acercaban a mí y por las malas lenguas que decían que era una buscona. Era la mejor en deportes también y eso daba más que hablar. Al final me harté y comencé a vestir como hombre para que dejaran de hablar de mí pero eso solo conseguí lo contrario. Ah, carajos, acabo de contarte algo más de mí y eso que nunca pensé que lo lograría. Y me siento feliz por eso, que al fin puedas abrirte un poco más conmigo. Joan no se aguantó abrazándola clavándole su pico rojo. Perdón jeje, me emocioné. De verdad, qué asco de chicas, me recuerdan un poco a las que me dañaban a mí, aunque era por ser de buena familia y por mi personalidad. ¿Crees que soy linda? Claro que sí, mucho. Me siento tan a gusto contigo, podemos decirnos la una a la otra que somos lindas sin malos sentimientos. Así es juju, además te siento tan sincera, es que, bueno, no sé si ya me veo como una mujer. Aunque haya evolucionado, estoy muy flaquita sin muchos atributos. Para mí te ves hermosa y delicada. ¿Y crees que a Kai le gustará él como me veo? Estoy segura que él piensa igual que yo. Joa le sonrió pero después cambió su expresión. Creo que debo ser más calmada en cuanto a mis sentimientos, al menos delante de él. No voy a dejar de ser amable y divertida pero no le diré de mis sentimientos como antes. Entonces, entiendo, pero, tengo fe en que pueda enamorarse locamente de ti, eres una bogemon tan genial que se te coge cariño enseguida. Anda, vamos a hucharnos que ya sale el agua caliente. Ambas chicas se ducharon ya sin ningún pudor, hasta se enjabonaron la espalda la una a la otra, Joa era un pelín más bajita que Misa, esta era de un metro sesenta y cuatro más o menos y Joa de un metro sesenta, los chicos en cambio, eran muy altos. Tras ducharse y vestirse, buscaron un local de esos para lavar la ropa, de esos con lavadoras que la secaban tras el lavado y te la llevabas lista para ponértela si querías. Menos mal que estaba cerca del hotel pero con el teletransporte de Joa llegaron en nada a sus habitaciones. Después fueron a buscar una biblioteca, Hugo siempre quería ir a todas emocionado y por el camino fumaba con ganas. Joa tenía en su móvil una aplicación para saber guiarte por las ciudades y así lograron dar con una muy grande. Dejaron a Hugo leyendo y más leyendo mientras que el resto compraba cosas que necesitaban para los viajes. No entiendo cómo Hugo puede estar leyendo por tanto tiempo, yo no podría ni una hora, soy pésima lo sé. No Misa, solo que tienes gustos diferentes, a ti te gustan mucho los deportes y a él la lectura. Le respondí a Kai. Hugo es alguien impresionante para mí, es inteligente y apuesto, siempre parece estudiar todo y me da curiosidad su pasado. Tú y él os parecéis en eso de ocultar lo que pasó en nuestro mundo. Sois misteriosos para mí pero al mismo tiempo, me dais la mayor de las confianzas y lo mismo contigo Joa. Esta sonrió algo nerviosa, sentía que debía controlar sus emociones por él como le dijo hacía un rato a Misa. Después tomó una de las bolsas de la compra y Kai se preguntó en alto si Hugo seguiría leyendo. Con lo que le gusta seguro sigue ahí metido. En ese momento Joa saltó emocionada. Podría compraros un móvil a cada uno. Todo por vosotros, por ser tan buenos siempre conmigo. Pero me sabe mal que tengas que gastarte tanto dinero. Bastante con las compras estas. Pienso lo mismo que Kai. No os preocupéis jeje, recordad que tengo demasiado dinero, mis padres me dan una buena paga y nunca antes gasté dinero solo en comida. Venga chicos, volvamos al centro comercial, he visto una tienda de telefonía donde vendían muchos móviles. Estos acabaron aceptando y ya viendo a los modelos, Joa les dijo que eligieran. Ambos quisieron escoger los de gama media porque no se sentían tranquilos si tomaban móviles ultrapotentes. Misa eligió uno con la carcasa rosada, Kai uno completamente blanco y Joa decidió escoger uno negro para Hugo. Oye Joa, recuerda que no somos de este mundo, no podremos dar nuestros datos para tener línea. No te preocupes Kai, los tres números los pondré a mi nombre, aquí en este mundo se cobra muy poquito cada mes y tienes muchos megas. A lo que Misa añadió. De verdad que me siento abusón así. No tranquila, todo sea por mis amigos. Además podemos separarnos como hoy con Hugo, y si sucede algo grave, es importante estar conectados. Al final Joa hizo eso y estuvieron un buen rato mientras ella daba sus datos y todo. Después regresaron a la biblioteca y vieron que Hugo estaba muy metido en un libro súper gordo. Con que aún leyendo, mira Juju, he comprado móviles para todos por si hay un apuro estar conectados. Perdón si no escogí un color que te guste pero, pensé que el negro pegaba contigo. Y este tomó el móvil en sus manos para mirarle. Pequeña damita, supiste escoger el color perfecto para mí. Joa no pudo aguantarse lanzándose a los brazos de él clavándole su pico rojo como a Misa rato antes. Hugo sonreía acariciándole el cabello mientras que aquella escena era observada por Simon que estaba tras unas estanterías cercanas. Después, se marchó antes de ser descubierto. Joa les estuvo enseñando cómo funcionaban los móviles del mundo Pokémon, estos eran táctiles también y muy ligeros, finos pero de un material muy resistente que no se doblaría con facilidad. Instalaron aplicaciones que les sirvieran, como una especie de chat parecido al WhatsApp y se hicieron un grupo para los cuatro. Estuvieron descargando y trasteando en el móvil por más de una hora y después fueron a cenar y al hotel a descansar. A la mañana siguiente tras el desayuno, fueron de nuevo a ver a Paulo. Joa emocionada les hizo sacar sus móviles a todos para apuntar el número de teléfono de este. Sí, ya tenéis vuestro primer contacto. Decía Joa demasiado contenta. Lo bueno es que cuando os marchéis, podré hablaros de vez en cuando. Ah, se me olvidaba, me gustaría mucho que vierais cómo practican todos los del elenco de la obra que se hará esta noche. Nosotros encantado de verlos. Añadió Kai. Nada más llevar, se encontraron Pokémon de todo tipo dando saltos y acrobacias, practicando su flexibilidad también entre otras cosas y al fondo, Kalisto en unas barras más serio que de costumbre. Sigue así, no ha mejorado su ánimo, ya no quiero seguir viéndole en ese estado, bastante tengo con lo de mi madre y Marlen. Debe andar muy preocupado por lo que sucede en la compañía. Pero seguro que todo mejora tarde o temprano. No. Dijo Mesa para que él se pudiera calmar. Ojalá sea así en fin, quiero enseñaros la sala de danza, la profesora es una Rose Raid llamada Kate que baila hermoso. Esta adora a mi madre pues a pesar de que por su especie tiene las piernas más cortas, baila maravillosamente. Les contaba el por el camino. Al entrar en la sala de danza, vieron a una Pokémon parecida a una Rosa comiéndose un bollo de chocolate y nada más serpillada, intentó esconderlo malamente. Perdona jaja, creo que me pillasteis con las manos en la masa. Ya sabía yo que te gustaban los dulces como a mí. Decía Paulo muy sonriente. Jeje, a mí también me gustan mucho. Continuó Joa pero aquella Pokémon se acercó a ella mirándola toda arriba abajo y después sus piernas. ¿Sucede algo? Creo que serías una fantástica bailarina, quisiera que practicaras conmigo ahora que estoy libre. Sí, me hace muchísima ilusión. Y así fue como pasaron la mañana, Joa se movía tan hermoso, parecía un ángel y Paulo se quedaba sin palabras, todos allí no dejaban de mirarla, daba saltitos y todo muy elegantes. Vaya vaya con que me he impresionado para bien, me da gusto encontrarme con Pokémon con talento, ¿y qué tal vosotros? Nunca vi a un humano bailar. Se me da muy mal, perdería el tiempo conmigo jaja. Decía Kai algo cortado, Misa fue la que habló viendo que Hugo no decía nada. A mí se me dan bien los bailes modernos, pero no sé si los clásicos me podrían salir. Entonces sería estupendo enseñarte a ti también. Estaban dispuestas a ponerse a practicar pero un jaleo afuera les hizo salir a todos a ver qué sucedía. ¿Qué está pasando? Fue un hipo en el que se detuvo para responderle a Paulo. Calisto se ha vuelto loco, se descontroló y está destrozando el lugar. No puede ser, Calisto no haría algo así. Debe ser que fue poseído, ¿recuerdas lo que hablamos? Sí Kai, lo recuerdo, pero no pensé que llegara a pasar con alguno de mis amigos. Entonces, ¿tenéis que luchar contra él? Sí, confía en nosotros, no le vamos a dañar. Y allí, en el lugar en donde todos hacían sus prácticas, estaba aquel del Fox con una cara de maldad inmensa, Kai se adelantó ya transformado en Pokémon pero este se lanzó primero a por Hugo que con sus grandes manos, intentaba detenerlo para tras echarle al suelo, saltar sobre él y golpearle con su puño de la oscuridad. Calisto no se rindió poniéndose en pie, y sacando una especie de varita mágica de su colita peluda, lanzó sus llamas dando giros como un bailarín alcanzando algo a Kai y a Misa, después dio unas piruetas para llegar a Hugo dejándole dolorido por la llama embrujada. Su siguiente turno era atacar a Misa, con un psíquico la tomó elevándola en el aire restando su energía más y más para después, tirarla al suelo que cayó sobre Hugo pues corrió hacia ella. Gracias. No las des, es lo que debía ser. Ahora entre Yoha y Kai luchaban contra Calisto. Kai era bastante rápido y alcanzó a darle puñetazos de fuego uno tras de otro sin ser demasiado eficaces, Yoha se teletransportaba rápido para por sorpresa darle con un psíquico poco eficaz también. Misa, tú y yo somos los que debemos luchar, ahora va a por todos si te diste cuenta, nosotros estamos en ventaja por nuestros tipos, mi puño de la oscuridad le hizo bastante daño, debes lograr darle con una patada acuática. Misa estaba decidida a ello pero Ellen entró en el lugar muy alarmada por ver a Calisto así. Basta, basta por favor, no dañes a nadie más te lo pido. Y este se detuvo por unos instantes, llevando sus manos a la cabeza como si le doliera y entre gritos agonizantes les dijo. Yo, yo soy el culpable. Detenerme. Después se subió a unos trapecios lanzando fuego descontrolado, Misa y Hugo corrieron allí mientras que Ellen observaba todo con su hijo que tenía todas sus esperanzas puestas en sus nuevos amigos. De varias patas acuáticas entre algunas acrobacias, Misa logró alcanzarle haciéndole caer en la red de protección para que Hugo usara su puño de la oscuridad. En la mente de Kai ahora rondaba de todo mientras veía como sus dos amigos luchaban contra él. Se supone que yo soy el blanco siempre. ¿Por qué ahora atacan a los demás? Es injusto, no quiero que les dañen, necesito ser más fuerte para protegerles. Ojalá no sea por mi culpa porque me sentiré peor que nunca. Quiero ser más fuerte y unirme a ellos, protegerlos de todo y más. Pudo salir de su mente pues Goa fue alcanzada con bola sombra, verla caer a la red tras un grito de dolor, eso hizo que dentro de él ardiera esa llama que en los combates siempre le daba el valor de no rendirse e ir a por todas. Corrió con gran velocidad y de un gran salto se subió a uno de los trapecios para trascolumpiarse e impulsarse, lograr impactarle un puño envuelto en una luz haciendo que la parte oscura que había en él saliera sin necesidad de transformar. Formarse en un mano. La purificó enseguida cayendo a la red de una postura un tanto chistosa. Ahora Calisto está cabizbajo, sin poder levantarse, él encorrió hacia él rodeándole por la espalda. Por favor, cuéntame qué pasó, se si cero conmigo. Este pudo calmarse un poco para elevar su mirada. Dándose media vuelta viendo a los bellos ojos de Elen. Aquella tarde estuve practicando con todo y más para la presentación de horas después, usé mi fuego para crear más belleza en mis acrobacias y recuerdo que el fuego alcanzó las cuerdas pues de la emoción, lo usé intensamente olvidándome que mi fuego mágico, puede quemar si me emociono. Como estaba agotado me fui a dar una ducha olvidándome de aquello, pensando que nada pasó pero, luego, ya sabes todo, y, me sentí el idota más grande del mundo. Si ahora quieres expulsarme de luces de la noche lo entenderé, no puedo seguir viviendo con tanta culpa. No, no te voy a expulsar, solo fue un descuido, es más, quiero que esta noche lo des todo en el escenario porque como te vea flojo, ahí sí que me enfadaré. Calisto volvió a abrazarse a Elen, no podía despegarse de ella y así estuvo por mucho rato. Después les agradeció a todos por haberle ayudado. Sois fuertes de verdad, aunque hace poco que habéis comenzado a entrenar, veo todo vuestro potencial, ese pulmetazo que me diste envuelto en luz me sorprendió y por supuesto, tus puños oscuros Hugo. No nos agradezca nada, a nosotros nos encanta ayudar. Le dijo Kai. En fin, me marcho a descansar de la pelea, esta noche viene lo bueno, conquistaré corazones con mis acrobacias. Y todos rieron felices. Las horas pasaron y aquel espectáculo comenzó, para nuestros cuatro amigos fue algo maravilloso de ver, Calisto era hermoso, cuando danzaba en el aire te atrapaba por completo y parecías ver una maravillosa visión. Me parece increíble lo que algunos pueden hacer con su cuerpo, el cuerpo es como arte. Lo mismo pienso Misa. Decía yo a que tenía sus manitas juntas de la emoción y los ojos le brillaban. Cuando el espectáculo hubo terminado, todos, incluidos Calisto y Paulo, se reunieron con Elen que les llamó para hablar. Pasó algo hermosa Elen. Preguntaba a Hugo por verla con lágrimas en sus ojos. Debo ir al hospital, Marlen, acaba de despertar, no puedo creérmelo y es que, yo quería veros para deciros algunas cosas sobre lo de volver a los escenarios, pero, ya lo dejo para más tarde. Vamos todos a verla. Hugo quiso quedarse afuera como la otra vez pero Misa le tomó del brazo. Misa. Es un momento importante, es mejor que estemos todos juntos. Está bien, pero solo lo hago porque eres tú. Misa se sonrojó un poco por eso pero intentó ignorar sus sentimientos. Subieron a la habitación y allí estaba aquella bonita Mióstic sentada en la cama. Elen fue a ella tomando sus manitas con emoción y los ojos llorosos. ¿Con qué pretendiendo dejar el espectáculo, Juno, estoy algo enfadada, bueno, algo no, mucho? Y frunció el cemio diciéndole aquello. ¿Cómo sabes eso? He estado soñando de todo estos días, he soñado contigo diciéndome que ya no se lo estarías más, y también con tu hijo que me echaba mucho de menos entre más cosas. Seguro estuvisteis hablando conmigo como hacen en las películas, en serio que no imaginé que eso fuera real y mírame. A lo que iba, no se te ocurra dejarlo, si lo dejas, estaré enfadada contigo hasta que llegue la consumación de los siglos. Tú y yo siempre nos lanzamos sin miedo, sabiendo de las consecuencias que podría haber. ¿No recuerdas? Preferiste seguir este sueño o estar en la comodidad de tu casa. Lo recuerdo, por eso, hoy me di cuenta, no quiero dejarlo, y cuando despertaste, más ansias de volver tenía. Así me gusta Nena y Calixto, ¿tienes algo que contarme? Juraría que también soñé contigo, traías mucha culpa encima. Calixto tuvo que arrodillarse frente a su cama con la cara mirando al suelo, le contó todo lo sucedido y le pidió perdón una y otra vez. Ya ya tranquilo, Calixto, te dije que debes controlar tus emociones, recuerda que puedes quemar o no quemar, y, debes ser también más cuidadoso. Pero, te perdono, después de todo, tú eres muy importante para mí, para Paulo y sobre todo, para Elena aunque no lo quiera admitir. Este fue a mirarla y aquella Mienzao apartó su mirada como nerviosa. Calixto no pudo más tomándola en sus brazos. Me gusta conquistar los corazones del público pero, al único que de verdad quisiera tener por siempre es al tuyo. Al único que deseo conquistar las 24 horas del día. Paulo estaba más que emocionado y su madre rojísima bajo su pelaje pero, pudo darle un tierno besito de pico a aquel del Fox haciendo que todos aplaudieran y sirvarán muy felices. Este fue un nuevo día para nuestros amigos en donde todo acabó bien, ¿qué más cosas les esperan en un futuro? Continuará.